Voluntarios al tapiz 2 y 3, por favor equipo de voluntarios, acudid al tapiz 2 y 3. ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡Lo mancho, Julia! ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡A tope! ¡En dónde, Julia? ¡Escapulá! ¡Escapulá, escapulá! ¡Escapulá! 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 El bumb. ¡Escapulá! ¡Escapulá! Gracias por ver el video.